PILOTO COOPER Anderson está muerto, pero podemos terminar su misión si podemos restablecer contacto con la flota La baliza interestelar adelante no será útil Espero que alguien de los nuestros se esté escuchando Solo hay una forma de averiguarlo, debemos continuar con la misión PILOTO, veo la baliza adelante Los análisis detectan funcionalidad mínima de energía, necesitará reparación Precaución, detecto múltiples contactos Hostiles confirmados, los acechadores parecen estar programados para atacar el cuarto de control Cuidado, detecto rastros de químicos venenosos en la niebla Control de piloto iniciado ¿Qué es esta niebla? Analizando Esta niebla es un producto tóxico de la fuente de energía de la baliza Sugiero que te embates al operar en ambientes peligrosos con más de un ppm de hexafluoruro de tu estreno PILOTO, detecto fuerzas de la milicia dentro del cuarto de control de la baliza Muestran señales de inquietud Ingresando Hey, no, el de allá, piloto ¿Nos confían? ¿Nos tendría bien un poco de ayuda por aquí? Habla el capitán Gold de las terceras de granaderos de la milicia Los acechadores nos sobrepasan Ayuda, por favor Quiero que eliminemos a esos acechadores y contactemos directamente con los fusileros de la milicia Una estrategia interesante, piloto La masa de 40 toneladas de mi chasis puede eliminar a los acechadores eficientemente Amenaza neutralizada, bien hecho Esta victoria aumentó nuestra puntuación de rendimiento en combate BT-7274 a las fuerzas de la milicia Las amenazas fueron eliminadas Nos salvaron el pellejo No paraban de llegar acechadores No hubiéramos resistido mucho más Abriremos las puertas blindadas Entren El piloto y el gitano están en el elevador Macor, sube los manos Inmediato, señor Piloto, sugiero que desembarkes Capitán, ¿cuál es el estado de la baliza? Ya no hay energía Perdimos el control de la baliza Necesitamos algo así para reiniciar el sistema, pero esta está destruida Designación, arco Función, genera energía de hasta 5 megachules Sí, sí, sabemos lo que es ¿Puedes repararla? No, ya se intentó Los sensores indican que existe otra en la subestación, pero es casi imposible bajar hasta allá Este lugar no está hecho para humanos Entendido Piloto Cooper Ten cuidado en la subestación de esta instalación Debes recuperar el arco Blitz y sus mercenarios son asesinos de sangre fría Buena suerte, piloto Espero que vuelvas Ya perdimos a muchos El canal está abierto si necesitas Las ayudas Vete, ¿qué sucede con esos muros? Analizando Circuitos eléctricos expuestos Evita el contacto físico Procede con cuidado Entendido Vete, recuérdame qué estoy haciendo aquí Tu misión es obtener el arco Con él podremos iniciar los sistemas de energía y hacer que la baliza se reconecte El análisis indica que su rastro de energía está mal Personal humanitario ha sido completado Personal humanitario ha sido completado Desplegando fuerzas de seguridad automatizadas ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un laberinto. ¿Qué tan profundo es? Los análisis revelan que la profundidad máxima es de 300 metros. ¿Qué lugar es este, BT? Los detalles de la computadora de la estación indican que esta es la ubicación de la red eléctrica de una baliza interestelar de IMC. ... Recalibra a 1, 87 grados en ángulo del ala de la turbina 5. Anomalía detectada. Desvío exitoso. Extractor desconectado. No tengas miedo. Tu kit de salto puede amortiguar la caída. Arco detectado a 30 metros. ... 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 Podemos iniciar la baliza. El cable está seguro, Capitán. Me alegra verlo de vuelta, señor, y justo a tiempo. El sistema está recableado. Solo necesitamos un poco de energía. Piloto, los transmisores de la cámara de energía están desconectados. El arco debería poder iniciarlos manualmente. Cooper, esperemos que haya valido la pena tanto problema para conseguir el arco. Cuidado. Se detectaron altos niveles de radiación adelante. Tu traje solo te protegerá por tiempo limitado dentro de la cámara. Sugiero que te muevas rápido. Yo que tú no me quedaría mucho tiempo a menos que quieras abrazarte. Bien. Abriendo la escotilla en tres, dos, uno, ya. Energía al cien por ciento. Sugiero que salgas de la cámara inmediatamente. Buen trabajo, Cooper. Volvió la energía. Bien. Tenemos energía. Ábrese esa escotilla. Hay que encender esa baliza. Abriendo escotilla. Diagnóstico completo. Energía al cien por ciento. Inicia el reinicio de enfoque de discos. Reinicio de módulo de enfoque enlazado inicial. 60 por ciento. 70 por ciento. 80 por ciento. 90 por ciento. Advertencia. Error detectado. Apagando mi emergencia. ¿Qué pasó? Háblenme. No sé. Aparece un mecanismo de seguridad. Capitán, el módulo de enfoque enlazado está desactivado. Caras. Seguro que IMC está en camino. Es una suposición razonable. ¿Macor? ¿Podemos desviar el módulo? No, señor. No a menos que queramos mandar un mensaje a toda la flota de IMC. Entonces tendremos que reparar el módulo manualmente. Piloto, esta situación podría requerir de tus habilidades. Espero que estés listo para otro viaje al infierno, Cooper. Tendrás que reparar esta baliza manualmente y volver tan rápido como puedas. Transfiriendo controles al piloto. Ya perdimos a muchos soldados buenos allá. Los análisis indican que hay un piloto caído. Mi memoria recuerda que este piloto era un combatiente excepcional que demostró su valía durante la operación Fractura. ¿Qué es Fractura? Fractura. Tiene el nombre en clave de una gran operación de ataque de un tiempo dirigida por la milicia en el planeta Víctor. Sufrimos muchas bajas, pero la flota sobrevivió. Mierda. Mis análisis detectan un módulo de enfoque enlazado en funcionamiento a 428 metros al noreste. Mis análisis indican que un lanzamiento es nuestra única opción. Puedo lanzarte a través de la brecha. ¿Estás seguro? Probabilidad de éxito 68%. ¿Qué hay del 32% restante? Existe un 32% de probabilidad de recorrido incompleto, lo que resultaría en condusiones traumáticas, sangrado interno abundante, múltiples fracturas compuestas, también desmembramiento. Se han reportado casos de electrocutamiento y desintegración en la niebla tóxica. Viento, tres nudos a 274 grados, alcance 95 metros, peso del proyectil, 89 kilogramos. Confía en mí. Buen lanzamiento. De nada, piloto. Buena suerte por allá. Richter, habla Blisk. Sí, habla Richter. Este maldito piloto trató de usar la baliza. Acábalo. Cuento contigo. Blisk, fuera. Con todas las unidades de seguridad, habla Richter. Vayan a la baliza ahora. Cuentren a ese hombrecito. No me decepcionen. Recibido. Solo uno. Kilo uno. Muévanse. Alfa dos. Manda soldados a tierra. Rápido. Van naves de IMC a tu ubicación. Sistema de desequilibrio. Venga, dangeros. Estoy en alerta. Tenemos montaje, señor. Venga en posición, viene al efecto. Venga. 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 ¡Aquí estáis en el barco! ¡Vamos a la operación! ¡Aquí estáis en el atacador! ¡Más de los reyes! ¡Opetivo lo que disparó a mil cinco metros! ¡Opetivo 5 para el cárcel! ¡Restablecimos misión! ¡Aquí estáis en el barco! ¡Opetivo 5! ¡Aquí estáis en el barco! ¡Aquí estáis en el barco! ¡Mirad! ¡El piloto está por aquí! ¡El cabrón! ¡Adelante! ¡Refuerzos adelante! ¡Todos adelante! ¡El sospechoso se fue! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí estáis en el barco! ¡El nitro! ¡Sí, se ha disparado! ¡Suscríbete! 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 ¡Piloto Stihl! ¡Tres pisos! ¡Piloto Stihl en el área! ¡Otro objetivo adictado! ¡Contengan! ¡Piloto Stihl! ¡Piloto Stihl! ¡Piloto Stihl! ¡Piloto Stihl! ¡Tiene una granada! ¡Aquí Sur 1-2-6! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Esto es un esfuerzo! ¡Auto 4! ¡Estamos desplegando fuerzas para ayudar! ¡Tiempo de espera aproximado a 3 minutos! ¡Piloto Stihl! ¡Piloto Stihl! ¡Piloto Stihl! ¡Piloto Stihl! ¡Piloto Stihl! ¡Piloto Stihl! ¡Suscríbete! 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 El piloto es el de piloto, perdido. Piloto, el módulo está en el proyector de ese disco. Módulo D, foqué enlazado. Desconectado. Actualización de la misión de protocolo 2. Módulo enlazado adquirido. Esperando tu regreso, Cooper. Cuidado, entrando en modo de mantenimiento. Alfa 2-1, quiero un reporte de la situación. ¡Adelante, demonios! Llegaron los escuadrones anti-titán. Solicito apoyo. ¡A la tirolesa! ¡Vamos! ¡Vamos! Atacando infantería enemiga. ¡Vamos! ¡A la tirolesa! ¡Vamos, vamos! Atacando a infantería enemiga. Bienvenido de vuelta, Cooper. Sugiero que aseguremos esta área antes de proceder con las reparaciones. Coletivo. Abatido. Objetivo eliminado. Atacando a infantería river abatido. ¡Vamos! 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 ¡Tengo que encontrar cobertura! ¡Vamos! 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 Atacando a infantería enemiga. Amenazas eliminadas. Área asegurada. ¿Estás bien, piloto? Control de piloto. Casi. Ese estuvo difícil. ¿Cómo estás, BT? Reporte de daños. Los sistemas críticos funcionan bien y, a pesar de tu observación, estoy seguro de que el Capitán Lastimosa diría que peleaste bien, Cooper. Gracias. Actualización de la misión de protocolo 2. Reemplaza el módulo enlazado. El enchufe del módulo está sobre ese disco. Hay que hacer un lanzamiento y, además, deberás escalar. ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! Alguien ha estado matando a tus mercenarios y creo que interceptaron a una de nuestras radios. Sabía que no debiste contratar a esos inútiles. Hey, piloto, habla Kuben Blisk. Nos has estado escuchando, ¿eh? ¿Quieres ser el héroe? Ok, anda, sigue. Pero si fuera tú, no intentaría mucho eso de ser un héroe. Te iría mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hipótesis. El disco te reorientará automáticamente cuando el módulo esté instalado. ¡Víctor! ¿Estás bien, piloto? ¡Hupert! ¡El disco está en línea otra vez! ¡Regresa y mandaremos este mensaje a la flota! ¡Un trabajo impresionante, señor! ¡Richter! ¡Habla, please! Sí, sí, ya, ya, voy en camino. ¡Richter, fuera! ¡Habla Richter! Intercepten y destruyan a ese piloto, luego ejecuten las tropas en la milicia restantes Vienen Reapers A la milicia, bloqueen el cuarto de control, amenazas detectadas Recibido, bloqueando, ayudaremos desde aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Cuidado, anomalía detectada, posible titán hostil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga más por eso, malválico! ¡Venga más por eso, malválico! ¡Oye, no, no huyas! ¡Soy el masaje! ¡Nufro de espada, listo! find out ¡Nufro de espada, listo! Otro enemigo abajado Sugiero que desembarques Bien, todos los ecosistemas funcionan Planeer, iníciala Sí señor, secuencia de... funciona Energía de transmisión al 25% y aumentando 60%, va bien Ya casi, 80% Señala al máximo, ya podemos transmitir Transmitiendo información, esperando respuesta Esperemos que alguien siga allá Entendido Habla la comandante Sara Briggs de los Vigilantes El EER de la milicia, verifico identidad Comandante Briggs, habla BT-7274 Protocolo 2, completar la misión Reporten información a la flota de la unidad EER Recibo fuerte y claro Es bueno saber que siguen ahí chicos Recibimos su información ahora mismo BT-7274 Tu grabadora de información dice que tu piloto original fue derribado Correcto, el capitán Kai Lastimosa fue abatido Ahora estoy enlazado con el piloto novato El fusilero Jack Cooper Un momento Lastimosa te enlazó con un fusilero Sí, no tuvo otra opción Entendido, te transferiremos a un piloto calificado Objeción Cooper ahora es mi piloto Nuestro rendimiento de combate excede el 90% Solicito permiso para retener el enlace Solo porque estamos contra la espada y la pared BT Permiso concedido Es un gran cumplido para ser una máquina Cooper Gracias a tu análisis de información del arca Rastreamos sus marcas de energía en la base del IMC aquí en Typhon No tenemos mucho tiempo, ¡vamos! La alpha Lo Bismup Zo exactement Por favor Son Werk Sin Sup Pres Sin Sin measuring Gracias por ver el video.